Música Muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo Estamos en Super Ultra Hardcore Después de muchísimo tiempo No sé que episodio es, pero bueno Vamos a decir 10, por decir un episodio No tengo ni puta idea de cual es, vale Y nada, ya ha vuelto Ya ha vuelto la serie y por fin en la 1.8 Es la primera vez que hablo este mundo En la 1.8 final Por lo que estáis viendo, 1.8 Con Optifine Y estáis viendo que me va bastante mal Para ser, o sea, estoy grabando Y me va a Bueno, ahora porque me he parado, pero si me muevo Unos 40-50 FPS Con Optifine Este mundo, ¿sabes? En el que no tengo casi nada Aparte de una mierda de casa, ¿sabes? Por eso decía, hablé en otro vídeo Que no sé si lo habréis visto en el del Donald Duck Attack, el primero Que recomiendo que lo veáis, aunque no os interese Echadle un vistazo para ver si os interesa Y ya está Porque la verdad es que es súper divertido el juego Así que Sí, es spam lo que estoy haciendo Pero bueno, es de mi propio canal Así que no pasa nada Podéis mirar ¿Qué coño? No me ha dado semilla Qué raro Y ahí dije pues que Enseñando mi modo survivor No sé muy bien qué hacer Con la serie O sea, no la quiero Acabar, obviamente En ningún caso Pero el problema es que me está yendo Con lag, grabando Y no sé qué hacer Me va a unos 30 FPS Grabando Que eso es tristísimo Y no me gusta que se vea tan mal No sé Es que no sé qué hacer La verdad No tengo ni puta idea de qué hacer A ver si a lo mejor Cuando saquen el Optifine final Porque este no es el final todavía Todavía Tienen que hacer unas cosillas A lo mejor va mejor Pero es que El Optifine no me ayuda casi en nada Y la 1.8 va como el culo Volaría que la 1.9 Fuera simplemente para arreglar estos problemillas Y ya está O sea, que fuera de optimización total La snapshot entera Y nada La habíamos dejado construyendo Esta sala épica La verdad Bueno, sala Este agujero Épico Que va a ser nuestra sala de cofres Por ahora Voy a seguir usando los de arriba Porque no tenemos tantas cosas Pero cuando tenga que ir metiendo cosillas Pues será aquí Con las escaleras épicas A nuestra casa Que Tengo ganas de cambiarla Porque es que no me convence Pero bueno Por ahora En este episodio Va a ser de Exploración del mundo El siguiente será Exploración del nether Que me lo habíais pedido Pero este va a ser Exploración del mundo Que por fin es la 1.8 Por fin Por fin Por fin puedo explorar mundo Para encontrar vacas Que es lo que necesito Para poder encantar Es que tengo 38 niveles Y me gustaría gastarlos Ya Tenemos diamantes Así que vamos a prepararnos Voy a ir tirando cosas Básicamente al random Y vamos a ver Un stack Vale Después lo típico Antorchas por aquí Así 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 Una cama Poción de regeneración Me voy a tener que coger comida Las carrots son peores ahora Me acuerdo que habíamos cogido Esto Así que vamos a hacernos Unos layouts Voy a hacer Por si acaso más Por si encontramos Vaca cerquita Porque es lo que nos interesa Realmente ahora Coger vacas Y si encontramos mucha Podemos incluso matar por ahí Ah coño Que tonto soy Necesito 2 de hilo más Vale ¿Cómo coño tengo tanto hilo? No sé la verdad Vale Vamos a hacernos 4 leas Se Me voy a coger también Pan Me voy a coger Porque es que Ya digo La zanahoria es un poco Un mierder ahora Porque la La jodieron un poquillo No entiendo muy por qué Así que me voy a dejar Por ejemplo 10 de trigo Para lo que sea Bueno 11 Y me hago 14 panes Vale Netherware Vamos a dejarlo todo Tirado así Ya ordenaré yo los cofres Fuera de cámara O lo que sea Me gustaría hacer todo lo posible En cámara Porque esto era la gracia De esta serie Que voy a hacer Casi todo en cámara A no ser que sea la construcción Como la última vez Que puse en modo rápido O cosas así Aburridas Que sí que lo corto Pero si no Lo que yo Por ejemplo La exploración esta Que en enseñando mi mundo survival La cortaría Pues aquí la voy a poner Porque ahí está la diferencia De la serie Aparte de que estás en Super ultra hardcore Con lo de Que no se regenera vida Y todo ese rollo Muy bien ¿Por dónde vamos? Yo iría por aquí La verdad No sé De ahí es donde venimos O sea Nuestro spawn está por allá Por ahí he mirado un poquillo Y ahí está la mesa Que ahí eso Creo que ya lo sabemos Así que Eso Voy a coger un cubo de agua Lleno Si puede ser Voy a bajar por las escaleras Porque es que es más cómodo Así Acabo de dormir Antes Cuando empecé el vídeo Así que no creo que me dé Demasiados problemas estos No Vale Fantástico Fantástico Y a la aventura Y más allá No creo que necesite más espada Porque es que las noches Las voy a pasar Por eso me he cogido la cama Me cojo una poción de regeneración Por si las moscas No creo que vaya a necesitar más Porque todavía me quedan una ahí arriba Pero no creo que la necesite Así que vamos a explorar Vamos a explorar Ah Las coordenadas Casi se me olvida Me las apunto rápidamente En un papelito En un papelito Aquí está Un papelito Ahí vamos a ver Menos 307 76 Que bueno No es que importe demasiado Pero yo lo apunto Por si las moscas Y menos 511 A la aventura Y más allá Venga Y eso Ahora Que me gustaría hablar Mientras Mientras Voy por aquí Voy a coger un poco de madera Porque me viene bien La verdad Tener un poquito más De lo que tengo ¿Sabes? Vale Me gustaría hablar sobre Pues cosas del canal La verdad ¿No? Que después de esta Larga pausa Pues por fin he vuelto Quería decir Cuáles son mis planes Y todo eso Voy a dar pollos Ya tenemos En un corral Así que Puedo matar Todos los que quiera Muere Espérate que me interesan Las plumas Por si quiero hacerme Flechas Que tenía un super arco Según me acuerdo Vale Huevitos Ovejas Paso de ellas Vale Sí Planes del canal Bueno Por ahora Seguir subiendo Super ultra hardcore Hasta que O complete Todos 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 los logros O hasta que me muera Una de dos Me da igual cual Seguir con un super ultra hardcore ¿No? Después Seguir subiendo Algo de pvp No demasiado Porque ahora ya no No sé No estoy demasiado En lo del pvp Pero de vez en cuando Así ya sea con O zalama Que ya lo habéis visto Si habéis visto El nuevo episodio De El nuevo episodio De esto ¿Cómo se llama? De pvp Que os lo he presentado Un nuevo amigo Básicamente Bueno Nuevo para vosotros Para mí O si no con Deidara O si no con ambos ¿Sabes? Pues ahí Un proyectares Un super craft brothers O algo así Aparte de eso también Algún que otro tutorial Dije que iba a hacer El tutorial de diamantes Y lo voy a hacer Probablemente Porque Ya lo he tenido preparado Y a lo que me refiero Con tutorial de diamantes Es Por si no lo sabéis Es un tutorial En el que explico Cuál es la mejor forma De coger diamantes Según Yo ¿Sabes? O sea La más rápida Que he encontrado Yo al menos O la que He ido desarrollando ¿No? A mí Viendo lo que hacen otros Y combinando con técnicas mías Y eso Que bueno Tampoco es nada del otro mundo ¿Vale? Pero Es interesante ¿No? Porque consigues más o menos Creo que un par de No, era un stack De menas O sea De ore De diamante En una hora De minería O algo así Era una flipadura O en media hora Media hora era Sí, media hora No sé Depende también De la suerte que tengas Pero más o menos Por lo tanto Eso El tutorial ese También Tutorial de granjas No creo que pueda Ya lo dije Que hice la de endermas Porque muchos me lo habéis pedido Pero no creo que vaya a hacer más Voy a coger calabaza Pero creo que tengo Así que tutoriales de ese estilo Pero de resto Pues alguna que otra cosilla Que se me ocurra Sí ¿No? Quería hacer uno de ¿De qué quería hacer? De hornos industriales El problema es que eso Tengo que prepararlo Y me lleva Me lleva mucho tiempo Tío, es que me va con lag Tío, qué asco 37 Es que es tristísimo Tío Lo mal que va la 1.8 Es que es Horrible Es horrible Y eso Sobre enseñando Es que no Me va muy mal grabando Con Optifine Y es que no sé qué hacer No sé qué hacer A mí el Optifine Ya no me ayuda demasiado Desde hace unas Cuantas versiones Me debía haber cogido Un barco ¿No? Coño ¿Y por qué no hay vacas? ¿Qué pasa con las vacas? Me parece oír algo No hay vacas No hay vacas No hay vacas No hay vacas La 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 Se me ha olvidado Poner un Una mierda esta Para un cronómetro Tío Pero bueno Eso Que no sé qué hacer Con enseñando mi mundo survival Y a medir vosotros Si se os ocurre algo Y yo es que Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Porque no soporto grabar Con lag Es algo Que no No me gusta No me gusta Nada de nada Pero tío Es que no hay animales Aparte de los pollos Y las ovejas Que vivimos ahí No hay nada ¿Qué pasa? ¿Ahí hay agua? Y no tengo Enderpearls Tío Bueno Y si tuviera Sería un Una mierda Usarlas Porque perderías vida ¿Qué coña? Un caballo Me vendría muy bien Tío No tengo Una Saddle Pero sí que lo podría Pero es que Aunque Aunque me encontrara ahora Vacas ¿Qué hago con ellas? Nada No hago nada Porque es que no me las voy a llevar Desde ¡Oh! ¡Vacas! Me las llevo hasta casa Bueno Eso sí que haría En modo rápido O algo Porque sería un coñazo Si no Justamente dos No, tres Una muere Una muere Vale, bien Comida Bueno Y las otras dos Me las llevo Es que va a ser un coñazo Total Espérate Vale Anda, venir Vale Mi casa está por ahí Buf Esto no es que vaya a ser un coñazo No Lo siguiente Pues que con vacas Ya poder hacer todo Tío Con vacas Todo lo que quiera Sí, me voy a ir a casa Me voy a ir a casa Con estas dos Va a ser un puto coñazo A lo mejor se me muere alguna No debería de haber matado la tercera Es que soy tonto Yo también Ahora me doy cuenta Pero un poco tarde ya Y tengo que dormir además Puf Espérate, espérate Porque si aparecen bichos Esto sí que será imposible De verdad Vamos a poner otra carita Como no Vale Vale, espérate Que no se me pongan Por en medio Vale Esta está Esta es lista Esta viene para donde tiene que venir Vale Una suerte Que los bichos No se ahoguen O mejor dicho Que floten Porque de ahogar Sí que se ahogan Pero si flotan No Así que bien eso Pues nada Pongo esto en modo rápido Tío, porque no creo que Os interese Verme llevando las dos vacas O a lo mejor sí Chan, 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 chan Voy a ver Dónde están Las coordenadas Estoy Es que estoy En el quinto pepino Tío A unos 500 bloques De mi casa Y eso que he caminado Cinco minutos Bueno, nada Pongo esto en modo rápido Y ya está O lo corto No sé Yo lo voy a grabar Y ya después Decidiré Qué hago con él Por cierto Yo estoy caminando Sin saber Por aquí, ¿no? No Vamos a ver Que sí Es por aquí Es por aquí Y después por acá, ¿no? Vale, sí Me acuerdo bien Entonces Pues nada Nos vemos ahora O no Chan, chan 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 No Lo acabáis de ver, ¿no? Ha saltado y ha muerto Como una gilipollas Que es No Espérate Quiero coger mi bilead Es que No Justamente estaba llegando Además No, 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 no Tú no te suicidas, guapa Tú te vienes por acá Joder, me queda poquísimo Mi casa está por aquí Creo Sí, mira Ahí es donde la clay Joder, tío No tenía que haber matado a la tercera No, no, no No tenía que haberlo hecho Bueno, esto ya lo he logrado Porque ya me queda poquito De hecho, estoy en Va, sí, ya está 713 700 Ah, vale, sí Me estoy acercando Quedan unos 150 bloques Así que nada Joder Pues vaya fallo Vaya fallo Lo gracioso es que Encontrar ahora vacas aquí Y yo ¿En serio? ¿En serio? En plan Me voy a buscar las Joder A 500.000 bloques Para después que haya por aquí ¿Sabes? Pero por una parte me alegraría Porque así significa que no tengo que ir hasta el Pero Joder ¿Qué pasa? Que los bichos aquí son muy tontos O soy yo tonto Una de dos Vamos por aquí mejor Vale Pues para una vaca Tío Todo esto Es que no merece la pena Macho Muere hijo de puta Vale Es que Que se queda parada Que gilipollas Tío Vamos por aquí Aquí parece que hay caña de azúcar Así que perfecto Una aldea me vendría muy bien Pero sabes Con el terreno así Una aldea va a ser Imposible prácticamente Vale Ya estamos llegando Bueno Una vaca La mitad De lo que necesito Ahí te quedas Y Vámonos de nueva exploración Necesito algo de casa No Tengo comida En todo caso sería dejar cosas Vale Joder Cuánto Cuánta mierda tengo Pico de diamante No creo que necesite Más carbón Tampoco Esto La comida Fuera Pues no vamos La vaca está ahí Es que por aquí no hay vacas Porque por aquí es donde vine Pero bueno Vamos a ir por aquí Y a ver ¿Cómo me he podido quitar un corazón? Tío Un corazón saltando así Es que no tiene sentido Que no tiene sentido Tío Sí que Creo que los últimos tres corazones Que he perdido Han sido por saltos Tontos No estoy seguro Pero creo que sí Hay que ser tonto La 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 Sí Por aquí es por donde vine Pero por aquí no creo que haya explorado eso ¿No? Y hay agua Lo bueno es que por agua es fácil de llevar Es lento pero es fácil De llevar la vaca quiero decir Por si me encuentro una vaca Y tengo que cogerla Pues eso Vamos a lo loco La 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 ¡Muere! Gracias Sí Por aquí podemos encontrar algo Definitivamente Un poquito más Perfecto Por allí es Creo que por donde Fui antes Más o menos Podría ir al mismo sitio A ver si hay más vacas Pero es que era muy lejos Tío Me da pereza Pero que épico es esto ¿No? La madre que me parió Vale Ahí sí que puede haber algo Pero es que Está lejos Está lejos ¿Eh? Eso era Vale no Me parece que era Bioma nevado Ahí sí que hay nieve Pero por la altura Qué raro Muy pocos animales La verdad En este modo de juego O sea En este En este tipo de terreno De generación Vamos a llamarlo Muy poco Muy poco Lo cual está bien Porque significa más difícil ¿No? Y es lo que quería yo Con esta serie Algo más difícil Que el Minecraft normal Pero No sé No sé Bueno Volviendo a lo del canal Aparte de esas series Que dije ¿No? Lo de Subir algún que otro tutorial De redstone O de Algo que no sea redstone Como lo de los diamantes Super ultra hardcore Mirar a ver Que puedo hacer Con enseñando mi mundo survival Algún que otro juego De vez en cuando ¿No? Como estoy haciendo ahora Con el Donald Duck Si os gusta Pues seguiré subiendo Y si no Nada Aparte de eso Eso y eso Ah Algo de PvP ¿No? Ya sea proyectar Supercraft Brothers Que bueno Hace mucho que no voy A Supercraft Brothers Me pregunto ¿Qué tal estarán los servidores? No sé Y aparte de eso Había otra serie Que quería empezar No os voy a decir Lo que es Pero es algo chachi Chachi piruli Pero bueno Eso será ya Cuando vea que pueda No sé Y aparte de eso No se me ocurre Mucho más No sé si hay algo Que queráis Y que yo pueda Y tenga ganas Pues Fantástico Lo ponéis ahí En los comentarios Y ya está Hostia Esto es épico Esto es épico Esto es Épico Esto se merece Una captura de pantalla Vale Epic Nes For me Vale Por aquí Está claro que no he ido Porque eso Y aquí habrán Los nuevos tipos De tierra ¿No? De piedra De tierra ¿Sabes? No estoy viendo Pero debería de A ver Porque con eso Para decorar Tiene que ser La mar de chachi Que si esto Está quemando Significa que por aquí Bueno no No significa nada Realmente No significa Nada 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 Mmm Me estoy alejando Ya demasiado Pero es que no hay vacas No hay vacas Ni de Blas ¿Cómo coño Va a haber vacas Cuando buscas vacas? Bueno esto va a ser Un episodio así Un poco más De exploración Es lo que dije Por eso quiero alternar Entre episodios De exploración Episodios de De construcción Episodios de Yo que sé Hacer cosas Interesantes Una vaca más Aquí creo que es Donde cogí las otras dos De hecho Fantástico La vaca está loca Me vuelvo para casa Me vuelvo para casita Y si te mueres Te mato Eh Que lo tengas claro Nuevamente Nada Modo rápido Y Voy a mirar Cuanto llevo de paso Así que Bueno de hecho Lo puedo mirar Jaja Estaréis viendo ahora Esto Mira 23 minutos Fantástico Pues Venga Bueno 23 minutos Pero cuando ponga En modo rápido Todo eso Pues será menos Así que Así que Fantástico Fantástico Joder Porque eso significa Que me da tiempo De hacer más cosas Aparte de Estas dos vacas De traer estas dos vacas De mierda Así que Nos vemos En casita Nos vemos en casita Pero no te Pero Pero es que Es que gilipo Ya lo estáis viendo Joder Y ahora ya Al mínimo golpe Se va a morir Y es que Me va a cagar En su puta madre Si se muere Bueno lo pongo En modo rápido Anda Nos vemos Adiós Por fin, señores y señoras, he llegado. Parece que no ha sufrido muchos daños. Ahora va y se muere y yo... ¡No! Espero que no pase eso. Vale, perfecto, perfecto. Tatía, ¿qué pasa? Ah, coño, es verdad. Que se descargan los chunks, se quitan las mierdas estas. Bueno, tú vente. Guapetona. Y te quedas ahí. ¡Fantástico! Por fin dos vacas. Bueno, ya le salí del establo yo fuera de cámara cuando tenga ganas. Bueno, fuera de cámara no. Lo haré en cámara, pero en el siguiente episodio. Que no creo que os interese verme haciendo un establo. Así que vamos a coger todos los huevos que tenga. Que no son demasiados, pero bueno. Son unos cuantos. Y vamos a tirarlos en nuestro establo de pollos. Que bueno, no es exactamente un establo, pero bueno. Ya me entendéis. Vale, hay un huevo de esto. Vale, fantástico. Todos en las esquinas, como no. La moda esta me mata, tío. Vale, dos. Fantástico, de 15. Yo me alegro. Y nada. Esto nos va a dar plumas y comida, que están muy bien. Y después las ovejas habría que alimentarlas. No tengo... El trigo me lo he dejado en casa, en serio. Qué tonto soy. Tío, es que me está yendo muy ganado. Yo no sé si se notará en YouTube o no. Pero yo lo estoy notando, tío. Son 30 FPS. Es que... ¿10 y 20? Es que va fatal el Minecraft. O sea, yo no sé qué le han hecho. Vamos a dejarlo en normal. No sé. Obviamente, no os acerquéis, no. Gilipollas que sois, joder. Pero por cierto, en este establo se me pueden escapar. Porque pueden hacer así. Y escaparse. Por lo tanto, tengo que quitar todas las trapdoors que puse por dentro. Así que vamos a quitarlas ahora, ya que estoy. Y a ver, ¿qué es lo que me interesa ahora? Lo que me interesa es tener una fuente estable de vida. De conseguir vida. ¿Cómo se logra eso? Pues ya sea mediante pociones de regeneración o manzanas doradas. Que eso sería una granja de hierro que no voy a hacer. Granja de gasto. Otra cosa que no voy a hacer. Por lo tanto, lo único que me queda es una granja de melones. Para conseguir por dentro de vida. Por lo tanto, necesito semilla de melón. Por lo tanto, tengo que tener suerte. Por lo tanto, hay que ponerse a minar para encontrarse una mineshaft. Por lo tanto, me voy a poner a minar. Así que eso es lo que vamos a hacer para el resto del episodio. Que no quedará mucho. Vamos a ver. Vale, pues nada. Hago un tres minutos en cámara y ya está. Y sin cámara, pues no hago nada. Porque no. Lo bueno es que tenemos un huevo de hierro. Tenemos un huevo de hierro y también mucho... ¿Tenemos más manzanas? Buena pregunta. ¿Tenemos manzanas? ¿Manzanas? ¿Manzanas? No, no tenemos manzanas. Bueno, no pasa nada. Tenemos otra gas tier, es verdad. Se me había olvidado. Esto, las lids, no creo que las necesite abajo. Vale, comida, agua, muy importante. Dirts, más que suficiente para tapar cosas y eso. Una cama, por si las moscas. No necesito nada, realmente. Uf, qué miedo me da esto, en serio. Muy bien. Y nada, lo que necesitamos es eso. Vamos a picar por aquí. Y con suerte no encontramos una mancha. Sin suerte, no. Así que voy a mirar un poquillo así... No, yo qué sé. Cinco minutitos. Y si tengo la suerte de encontrar algo, pues ya para el siguiente episodio. Y si no encuentro nada, pues mala suerte. O bueno, podría seguir picando fuera de cámara un poquito más hasta que encuentre algo. Y ya en el siguiente episodio eso. Ya me diréis vosotros los comentarios que preferís. Si no encuentro nada ahora, seguir picando. Seguir picando fuera de cámara para encontrar. O no, ya me lo decidís vosotros, ¿vale? Por ahora voy a picar un poquillo hasta que se me acabe este pico, por ejemplo. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Decidme también lo del canal, qué se os ocurre, qué puedo hacer con el siguiente mundo survival. Ya estáis viendo lo que me está yendo mal. Ya este mundo en el que no tengo nada me va mal grabando, lo habéis visto. Tengo que poner en vista el rendimiento normal. Es que es patético, tío. Es patético cómo ha bajado el rendimiento de la 1.8 a la 1.7 a la 1.8. Es que es patético. Antes podías grabar a 60 FPS, casi siempre. Bueno, en mi mundo de vez en cuando con alguna que he trabajado, ¿no? Con Optifine, perfectamente, ya está. Nada. Y de hecho, este lo grababa a unos 80 FPS o 90. Incluso sin Optifine, o sea, una flipadura. Yo creo que la 1.9 es que o es una... Bueno, a lo mejor con lo de que... Bueno, Microsoft ha comprado esto. A lo mejor hacen algo ellos. Ojalá. Ojalá hagan algo. Porque es que esto es patético. Es patético, punto. Patético, que las limitaciones de este juego sea el rendimiento, ¿sabes? O sea... No sé. No me gusta nada eso, la verdad. Voy a coger la resto porque... Oye, es resto. Y la resto mola. Ahora mismo, encontrar diamantes no me interesa en lo más mínimo. Porque, nada. Lo que quiero es... Melón. Melón. O algo... O algo interesante. Coño, ya no puedo pasar por aquí. Me cago en la puta. Vamos a picar por el otro lado. A lo mejor por aquí hay una Microsoft. Eso, que... Lo del rendimiento... Ojalá, tío. Ojalá se los ocurra y digan... La 1.9, la actualización del rendimiento. Y lo único que hagan... Pues es mejorar el rendimiento. Ya está. ¿No? Que lo triplen. Si ahora te va a 30 FPS... En mi ordenador. ¿Vale? Eso depende del ordenador cada uno. Pues que en la siguiente me vaya a 90. Ya está. Yo estoy contento. Es que... Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y desgraciadamente, ya os lo digo. El Optifine no me ayuda mucho. O sea, esto sin Optifine me iría más o menos igual. A lo mejor... Bueno, ahora me va a 60 porque estoy en una mina. ¿Vale? A lo mejor... Pues... 5 o 10 FPS es... Menos. Pero el Optifine ya no es lo que era antes. Para mí. Ya digo, para mí. Para otros a lo mejor sí. Porque sé que depende de cada uno eso. Depende del ordenador y todo eso. Antes a mí el Optifine me daba como... Unos 60 FPS extra. Una locura, la verdad. Me los doblaba o algo así. Y desde la 1.6, creo... La 1.... Sí, desde la 1.5 o 6 ya no me ayudan casi nada. Lo cual me da mucha pena. Pero no puedo hacer nada por ello. Vale, pues yo creo que... Bueno. Este es el episodio que tantos os había prometido de exploración. No ha sido lo más divertido del mundo. Lo sé. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque es que necesitaba las vacas esas. Las necesitaba. Ya en el siguiente episodio les hago un corral y ya... Eso. Intentaremos a ver si encuentro una mineshaft. Explorar el Nether es una idea interesante. Pero es que ahora mismo no me benefician demasiado. Porque del Nether ya he conseguido lo que necesitaba urgentemente. Por ahora realmente no tengo ninguna otra razón para volver ya mismo. No sé. No, no, no. No lo veo yo. Yo no lo veo. Bueno, yo creo que ya es suficiente minación, iba a decir, ¿sabes? Suficiente de minar por el episodio. No ha sido mucho, pero es que si no se alarga demasiado esto y no me hace gracia. Así que... Eso. Decidme en los comentarios si queréis que ya en el siguiente episodio encuentre una mineshaft instantáneamente, ¿no? Y ya está. O si no, pues que siga mirando para ver si encuentro una mineshaft. Ya me lo tenéis vosotros. Y espero que os haya gustado. Así que... Nada. Nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!